Ya llegó Brigitte, por ahí escuchen, se oye el fondo, se oye el fondo Brigitte, ya le estoy escuchando, estamos a unos cuantos metros de distancia, pero ahora sí, ya llegó, ya se va a conectar Y nada, pues estoy muy feliz, muy contento de recibirla, ya me están avisando que ya está conectando, muy bien, pues ahora, ¿cómo que no se escucha? A ver, díganme ahí si se escucha Ya, ya me están avisando que ya está aquí Brigitte, entonces, pues quédense aquí con nosotros, por favor ¿Quién llegó, Brío o Gala? Llegaron las dos, se escucha hasta allá, al fondo Este, bueno, pues voy a ver, ahora sí, voy a invitar a Brigitte, así que por favor quédense aquí, si se escucha, perfecto, gracias Si no se escucha, díganme, este, va, ya estoy Díganme para que ahora sí, ¿vas a guardar el live? Sí, pero lo voy a mandar a mi canal de YouTube Entonces, para que también ahí, este, pues lo vayan a ver A ver, Brigitte, ¿dónde estás, Brigitte? Brigitte, Brigitte ¿Cuándo con Karime? La próxima semana Vamos a decretar que la próxima semana A ver, ya tengo aquí, invitación El de Gala es a la una y media, por favor, para que se queden aquí A ver, ahí te va Brigitte Transmitir con Brigitte ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Brigitos! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Y tú? Igualmente, un gusto A ver, busca tu filtro, busca tu filtro, no te preocupes, aquí te esperamos No, aquí estoy bien, ya Estaba encontrando mi favorito, pero... Así me quedo Bueno, ya, ya encontré uno Oye, Brigitte, pues, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Me da saludarte Muy, muy emocionado por todo este momento que estás viviendo Oye, pero tú Yo quiero preguntarte justamente ¿Cómo te sientes ahorita esta euforia por reality? ¿Cómo la estás viviendo? Muy bien Estoy muy emocionada por todo lo que está pasando También es shockeante ver todo como por afuera Después de haber vivido casi 70 días ahí adentro Porque yo todavía cuento los del hotel, o sea Que me cerraron mis cuatro días en el hotel Salí el miércoles cuatro días antes que mis compañeros Pues ya, creo que hoy Hoy es miércoles, ¿no? Sí Se cumple entonces una semana de mi salida de la casa O sea, es muy shockeante Estoy viviendo todas estas experiencias locas Y aparte enterándome de cosas nuevas que no había visto Ay, no, justamente a eso Y, oye, ¿qué tal? Pues ahora sí, ¿cómo te quedaste? ¿Cómo te quedas? Pues ahora sí que enterándote de todo De todo lo que está pasando De todo lo que se está comentando Porque, bueno, siguen siendo Tendencias Siguen en la conversación aquí en redes sociales Oye, cuéntame Ahorita de lo último que te enteraste ¿Qué fue? He visto muchos videos De que hablaron de mí De mi cuerpo Que hablaron Que escupieron comida Que no sé qué tanto hicieron Pero Es lo que dije Yo no llevo rencor en mi corazón Pero si no O sea, yo no estoy de acuerdo en defenderlos O sea, creo que ellos se quemaron solitos Los de tierra Muchos se quemaron solos Porque es lo que venía comentando O sea, literalmente No te puedes No puedes tener una careta Todos los días Estando en un lugar donde No puedes llevar una careta Todos los días Sabiendo que estás en un reality De 24 horas Donde te están grabando Y ya son 10 semanas Pues no la vas a tener Todo el tiempo Entonces Creo que Terminaron sacando su verdadero Yo muchos No podían quedarse Con un personaje Por tanto tiempo Y Me decepcionaron muchos La verdad Porque soy una persona Que por ejemplo No guarda rencor O muchas cosas Se malinterpretaron También Pero Literalmente Pues nada Creo que Cada quien Le va a ir Como tenga que irle Igual yo le deseo Lo mejor a cada uno Y Pues yo estoy muy feliz Aparte porque yo Si me quedé en el mejor team Del mundo Oye que Que bueno Que buena jugada Del destino Que buena jugada El hecho De que te fueras Para Para ese cuarto Te veíamos justamente Los primeros días La primera semana O sea Como realmente No encajabas Te sentías Completamente desencajada Uno aquí Uno aquí afuera Como espectador También hacía Muchos corajes ¿No? Creo que también Es la magia De De la casa ¿No? Pero mira Que buena jugada Que te pasaste Al otro cuarto Y era tu destino Estar en el otro cuarto Para llegar a este momento Que estás viviendo ahorita Porque yo me imagino Que justamente Como a los malos Les va a ir Pues como les tenga Que ir De acuerdo a sancionar A ustedes Pues también Les va a ir De acuerdo a sancionar Y me imagino Que pues también Ya preparándote Para lo que viene No sé si ya tengas Ahí como Este Mira Los proyectos Que siguen Si ya te están buscando Cuéntanos Cómo estás viviendo Esa parte De que ahora Pues si el trabajo Te va a llegar A manos llenas Pues mira Hay una frase Que es mi favorita Y creo que me la voy a tatuar No, no creo Me la voy a tatuar Porque esa es una frase Que digo siempre Es algo Con lo que siempre soñé El haber estado Ahora En el puesto En el que estoy Pero mi frase Es esta La de Los ojos De las estrellas Y los pies Sobre la tierra Siempre Independientemente De todo Dios te da Oportunidades Igualmente Creo que es Conforme La persona Que se va Desarrollando En ti misma Yo empecé Muy chiquita En mi carrera Y la verdad Es que siempre He soñado Con crecer Y tener Muchas cosas Dentro de esta Industria Artística Cantar Actuar Bailar En las redes sociales Tener esta interacción Con mi público Y que Diosito Me haya dado La oportunidad De haber estado Aquí En este proyecto Para mi Es una puerta Muy grande Que me abrieron Literalmente A muchas cosas Más que quiero Cumplir Como sueño Y aparte Me siento muy feliz Porque siento Que me llevé Personas Con las que quiero Compartir toda mi vida O sea Ayer fui a cenar Con Mayito Y su esposa Brenda Y por ejemplo Mayito fue uno De los seres Que más Más amo En el universo Mayito es como Mi papá Ya literalmente Nos adoptamos Ambos Yo como Parte de la familia Pesares Y ellos igual Como parte de mi familia Pues que te digo Las chicas Super oponedoras Se volvieron También Mis super amigas Arad La verdad Toda esta unión Y todas estas cosas Y poder tener Como Todo este crecimiento Saliendo en la casa Y ver que realmente Nos esforzamos Todos Y valió la pena Cada lágrima Cada Me quiero salir Cada Bueno Un rencor Más bien Enojo Que teníamos O cualquier cosa Valió la pena El haber aguantado Tanto Porque bueno Después Vienen los buenos Frutos De la vida Y estoy muy agradecida La verdad Estoy muy agradecida Todavía estoy como Shockeada Me dijeron que esto No se me va a pasar Tan rápido Pero Pero estoy muy contenta De llegar aquí A la realidad Y ver Todo lo que hemos creado Ahí adentro Una locura Oye Y tú entraste Con alguna estrategia Tú dijiste Voy a desarrollar A lo mejor Esa estrategia Y si sí La cumpliste O Todo cambió Ya una vez Estando dentro Ay Mira Yo no quise entrar Con alguna estrategia Como tal Simplemente Dije Primero quiero ver El panorama De cómo Son las personas De cómo está Todo el asunto Y pues Desenvolverme Como yo No tengo que desenvolver Por ejemplo No tener que estar tolerando O sea Muchos siento Que se quedaron en tierra Por querer pertenecer Al típico Grupo popular De la escuela Y ay Es que son buena onda Y aquí está el chisme La noche Y no sé qué Y no sé cuánto O sea Discúlpame Pero yo teniendo Yo siendo la más joven De toda esa casa Y de toda tierra Pues fui bastante inteligente El tener que saber Lo que no quería O sea Me fui No, no No quise soportar Estupideces Ni tener que estar Escuchando Cómo hablaban De los demás O cómo Cómo Se Se Hablaban de Karime De Gala O de todo De alguna persona Inclusive te dicen Dime con quién te juntas Y te diré ¿Quién eres? Porque Pues todos Fueron Iguales ¿No? Justo Oye Oye Este Bri Bueno Voy a hacer un paréntesis Justo para mandarte Todo el amor Que te están mandando Aquí tus seguidores La mayoría Son tus seguidores Este Que te aman Mucho O sea También justamente Otra de las grandes Ventajas De tu participación De tu participación En este proyecto Es que el fandom Se fortaleció El fandom creció Tus redes Explotaron En 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 lo absoluto Oye Se te va la onda De que Ay Estoy siendo Grabada Y me está Viendo Quién sabe cuántas Personas Están comentando Y están saliendo Quién sabe cuántas De esto No te Cabe en la cabeza En ese momento Estando encerrado Pero me dio Como mucho Más cariño Para estar Más cerca De mi gente De la gente Que me apoya De mis fans De poderles Brindar Un bonito Contenido Y Y crecer Juntos Como lo que hemos Venido haciendo Y todos los que Se sumaron nuevo Que pudieron conocer Esta Brigitte Dentro del Reality Pues Nada Esperemos que Durremos mucho Y que sigamos Haciendo mucho Contenido Y que sigamos Con Mar También Y bueno Ya después Les diré Otras sorpresas Que Que todavía No Se cierran Al 100% Pero Estoy muy emocionada De todas las oportunidades Que Que me salieron Después de todo esto Y eternamente Agradecida Tu familia ¿Qué dice Bri? ¿Qué dice Ahorita Ya que ya Te tienen? No Pues Están Muy felices Yo estoy Muy orgullosa De ellos Y ellos De mí Me dijeron Que no No también No conocían Muchas cosas De mí Ya estando En un reality Así Porque normalmente Están Las personas Que te aman Que te quieren Proteger Y A veces Como que te quieren Sobreproteger De más Que a veces Dicen Uy Ahora bien esto Pero Se impresionaron Mucho De mí Me dijeron Que actúe De una forma Muy bonita De una forma Muy buena Porque Algo que Yo comenté Dentro Y creo que Bueno Comentamos muchos Que teníamos Estos Problemas De ansiedad De depresión Ahí adentro Que se Explotaron Un poco más Por el encierro Y por estar Sobrepensando Y tú solo Con tu cabeza Yo tengo Algo que se llama Depresión bipolar Y Independientemente De todo esto Porque son A veces Cambios de humor Es muy repentinos Raros Soy una persona Muy energética Que me gusta Como Cuidar mi energía Cómo mejorar Como persona Y lo pude Llevar muy bien Ahí adentro Pude llevar La madurez A Un Punto En donde Yo pudiera Sentirme Cómoda Tanto en energía Como todo Aunque sinceramente Si No No sé Si vieron Que dije Al final Que ya no quería Estar En la casa Y Siento Que ya había Concluido Con muchas Cosas Ya había Aprendido Lo que tenía Que haber Aprendido Y aparte Siento Que mi Premio Fue Haberme Llevado A grandes Amigos Como El Team Amar Y el Hecho De Que no Me Quiero Separar De Ellos Este Fue Mi Mayor Regalo La Experiencia Y La Madurez El Aprendizaje Que me Dejó No sé Si lo Volvería A repetir Porque Estuvo Muy Cardíaco Y La verdad Estar En Espera Tanto Tiempo Tuvo Sus Frutos Pero Fue Muy Muy Loco Si hago Un reality Tendría Que yo Estar Con Mi Teléfono Un Un Poco De Libertad Claro Por ejemplo Tienes La Máscara Lo Harías Quien Sabe Puede Que Si Oye Bri Justamente Ahorita Que Comentas Esto De Que Vimos En Algún Momento En Donde Ya Querías Salir Estabas A Punto De Explotar Llegaste A Pedir Tu Salida O Solamente Fue Algo Que Se Quedó Ahí Entre Ustedes Si Llegué A Pedir Mi Salida Pero Pues Saben Muchos Saben Que Contábamos Con Apoyo Psicológico De Una Psicóloga Que Era La Única Persona Que Escuchábamos Aparte De La Jefa Porque Obviamente Nunca Vimos A Nadie Nunca Supimos Nada Del Exterior O O sea Entraros Al Con 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 Y No Veías Nada Solo Había Una Cámara En Frente De Ti Y Escuchaba Solo La Voz De La Psicóloga Y Mientras Tú Le Contabas Tus Cosas Si Llegué A Pedir Mi Contrato Para Ver En Qué Tanto Me Afectaba Salirme Pero Decidí Quedarme Porque Bueno O sea Voltear Atrás Y Decir Bueno Si Ya Pasé Por Todo Esto Falta Menos Puedo Aguantar Y Aparte Esperar Los Frutos De A veces De Lo Que Te Aguantas Tanto De Estas Personas Que Pues Al Final Yo Actúo De Mi Vida Real Me Alejo En Mi Vida Normal Yo Me Alejo Yo Me Alejo De Esas Personas Prefiero No Intervenir Con Esa Clase De Energía Porque Siento Que Trabajar En Tu Interior En Tu Energía En Tu Yo En Tu Buena Vibra En Crecer En Cómo Ser Mejor Es Un Fruto Para Tu Crecimiento De Un Futuro Y Básicamente No Sé Es Como Muy Loco Todo Es Que Todo Lo Que Viví Fue Muy Loco O sea Literalmente Es Como Un Flashback Me Pasan 55 Mil Cos Tengo Todavía El El Problema De Que Me Estuve Revisando Todo El Tiempo Si Tengo Micrófono Si Tengo Taz Si Tengo Lo Otro Pero Lo Disfruten Mucho Es Una Cosa Que Yo Normalmente Como Les Contaba Me Alejo De La Vida De Lo Que No Me Lo Que No Me Aporta Lo Que No Me Hace Más Fuerte Lo Suelto Y Empiezo A trabajar En Mí En Las Cosas Que De Verdad Me Van A dejar En Mi Futuro Y Pues Para Mi Gente Que Siempre He Estado Para Mí Y Ver Todo Lo Que Está Pasando A Mi Alrededor Solamente Que Si Es O sea Se Viven Dos realities Diferentes Ya estando Aquí afuera Porque Pues Te enteras De todas Las cosas Que Hablaron De Ti Mientras Tú Te Dejabas Bueno Más No Te Dejabas No No Sabías Que Mientras Tú Le decías Alguien Te Quiero O Te Perdono O No Pasa Nada O Hablando Bien De Esa Persona Este Esa Persona Te Estuviera Deseando Lo Peor O Inclusive La Muerte O Cosas Así Eso Eso Está Fuerte Pero Nada Eh Creo Que Los que Teníamos Que Ganar Teníamos Que Quedarnos Los que Nos Teníamos Que Quedar Hasta La Final Y Algo Muy Bonito Que Nos Acompañó Todo El Realty Fue Dios Y Yo Creo Que También Fue Una De las Cosas Por las Cuales Llegamos Hasta La final Oye Bri ¿Qué piensas De Que Ahorita Los Los Del Equipo Contrario Pues No Encuentran La Manera De Cómo Justificar Sus Actos Es Que Te Digo No No Puedo Hablar Por Ellos Yo Viví Mi Reality Lo Disfruté Si Lo Sufrí También Pensé Que Tenía Uno Que Otro Amigo Por Ahí O Bueno No Amigo Del Otro Cuarto Pero Si Más Bien Compañeros Donde Había Más Cariño Porque Igual Yo No Quise Ahí Dentro Tener Romance No Quise Tener Nada De Eso Siempre Fue Una Persona Que Le Intentó Brindar Y Sacarlo Mejor A Cada Quien Pero Bueno A A veces Lo Confundían Y Y Nada Diosito Siempre Se Encarga Tenía Que Sacar Lo Que Diosito Quiso Sacar Y Y No Puedo Hablar Por Ellos Te Lo Digo Yo Hablo Por Mí Por Mi Experiencia Que Triste Por Ellos De La Forma En La Que Actuaron Y Que Diosito Los Bendiga Como Los Tenga Que Bendecir Oye Quien Fue El Que Más Se Decepcionó Pues Mira Mi Experiencia Me Hablaba De Muchas Cosas Lo Consultaba Yo Con Mi Almohada Creo Que Mi Peor Decepción Fue Ricardo Sian Me Me Decepcionó Un Poco Agustín También Y De Los Demás Ya Me Los Voy A Venir Sus Su Vibra No Me Gustaba Lo Absoluto Claro Oye Bri Y Justamente Algo Un Mensaje Poderoso Que Mandaron Ustedes Fue Justo El De La Salud Mental Es Un Pues Es Un Tema Bastante Latente En Este 2024 Te Gustaría Como Seguir Trabajando Ese Tema A lo Mejor En Alguna Fundación No Se Unirte Con Galamontes Que También Es Una De Las Digamos Como Uno De Los Estandartes También De Por Así Decirlo Este De Este Tema Te Gustaría Como Seguir Ahondando Más Eh Si Tengo Que Desarrollar Bien Esa Idea Ese Proyecto Pero Si Es Muy Importante Que La Lo Enseñamos Mar Fue Que El amor Siempre Le gana Al mal El amor Como Una Teletra Yo No Tomaba Honestamente No te voy a decir Algo Que es Mentira La La Psicóloga Me ayudó Mucho Ahí Adentro En La Casa Pero Afuera Yo no Tomaba Tanta Terapia Si Llegaba A tomar Una Que Otra Para Sentirme Liberada De Tener Que Hablar Pero Yo Lo Que Hice Mucho Fue Meditar Conectarme Con Dios El Universo Las Energías Quitarme Como Todas Estas Energías Malas Que Es Pidiéndole A Diosito Como Oye Diosito Quítame Todas Estas Malas Vibras Siempre Soy Una Persona Que Todo Lo Lo Le Pone Una Una O sea Le pone Un Ya Ya El Agua Intención Las Cosas Cuando Me Baño Ya sea Para Limpiarme La Mala Energía Meditar Buscar Tu Centro Eso Eso Ha sido Lo Que A Mi Me Ha Ayudado Porque Desde Pequeña Sufro De Ansiedad Ayudado A Estar Centrada A Estar Bien Estar Feliz Estar Tranquila A Que Todo Tenga Tenga Que Fluir Como Tenga Que Fluir Todas Las Cosas Que Quiero Yo Soy Una Persona Que Manifiesta Mucho Entonces Es Importante Tomar Terapia Pero También Es Importante Saber Que la Terapia No Llena El 100% Todo Es Importante Tomar Terapia Pero También Es Importante Ver Como Todas Tus Zonas Y Reconstruir Cada Parte De Ellas Y Trabajar Con Cada Parte De Ellas Sea El Alma El Espíritu La Mente Todo Todo Lo Que Te Haga Feliz Tu Yo Ok Esta Vez Tengo Tiempo Para Darme Amor Entonces Vamos A Hacer Cos Que Me Hagan Felices Tener También Conciencia De Ti Y De De Tu Dinero De Todas Estas Cos Porque También Son Una Estabilidad De La Vida Tener Tu Mente Preparada Tanto Mentalmente Con Aprendizajes Nuevos Tanto Con Una Psicóloga Están Bien Muy Importante Pero También Hablamos Del Cuerpo Físico Porque Muchas Personas No Hacen Ejercicio Y Hacer Al Menos 30 O 20 Minutos De Lo Que Sea Y No Es Para Verse Mejor De Ay Quiero Ser La Más Mamá Quiero Ser La Más Flaca No Pero El Cuerpo También Literalmente A veces Estando Enfermos Liberan Todas Estas Enfermedades Cáncer Esto Y Lo Otro Que Que Se Revelan Al Cuerpo